Blanqueta de ternera, dice la luz gastronómico, preparación de carnes blancas, ternera, ave, conejo o cordero, aunque también de pescado o de verduras, cocidos en un fondo blanco o simplemente en agua con la adición de aromatizantes. Joder, la luz gastronómico traducido al castellano desde el año 2007 solamente, la primera edición de la luz gastronómico francés se editó en el año 1938, así que fijaros que somos presumidos de que somos muy modernos y que somos los mejores cocineros del mundo y tal, que somos un país que lleva disfrutando solamente de la traducción de este maravilloso diccionario desde hace tres años. En la misma página, en la misma página de la Blanqueta de ternera de Blanqueta, aparece el nombre Bocuse Paul, entre interrogantes, Paul Bocuse, cocinero francés, Colons-Humondor, 1926, descendiente de una estirpe de restauradores instalados a orillas del Sahón desde 1765. Su padre, George Bocuse, compró el hotel-restaurante Dupont en Colons. El joven, después de aprender el oficio en el restaurante de Fernando Puan en Viena y luego en el Lucas Carton en La Perus, en París, debutó en 1942 en un establecimiento de Lyon, por todo el mundo conocido, y se instaló al fin en 1959 en el restaurante familiar, que convirtió en un gran centro de la gastronomía. Y la renovó las especialidades culinarias de su región sin adherirse por ello a las nuevas modas. Gracias a conferencias y cursos de cocina en el extranjero, pronto se convirtió en uno de los embajadores de la gastronomía francesa. Paul Bocuse, este libro, pues os lo he enseñado en alguna ocasión. Fijaros qué fotografía más maravillosa de Paul Bocuse muy joven, de una edición de Argos Vergara que tiene ya un porrón de años. Y luego esta firma maravillosa, que es la firma, bueno, pues de Paul Bocuse, que es una firma que se puede distinguir a kilómetros de distancia, que es maravillosa. Un libro que huele a viejo y un libro que os muestro porque en el programa Robin Food Atacona Mano Armada, que es el programa que empieza ahora mismo y que dirige este anormal que se llama David de Jorge de Izabarrena, vamos a hacer una de las grandes recetas del recetario universal, que es la banqueta de ternera. Y además nos vamos a marcar la chulada de interpretar al pie de la letra la receta de blanqueta de ternera de Paul Bocuse, que está contenida nada más y nada menos que en las páginas de este libro. Esto es una felicidad, una felicidad sin igual además. Sabéis que lo que más me gusta en el mundo es cocinar, sabéis que ahora mismo está ocurriendo lo que más me gusta en el mundo, que son estos 25 minutos trepidantes de pura gastronomía. Me lo paso también con vosotros que os aseguro que cuando se apaga la cámara me voy a casa absolutamente destrozado, porque es que estoy aquí encantado con la lucecita roja de la cámara que está ahí tintileando todo el mundo alrededor. Los fuegos preparados, va a pasar lo mejor que puede ocurrir en este canal de televisión en el día de hoy. 25 minutos de auténtico descojono y 25 minutos de gastronomía de la buena. Viva Rusia, viva Robin Food, blanqueta de ternera y no os vayáis porque hoy además de la blanqueta de ternera hay guardiornadas, que es viernes. ¡Rábins fuegos! ¡Rabins fuegos! ¡Rabins fuegos! En 1938, ya lo habéis escuchado, la primera edición de este edicionario realmente maravilloso, corrió a cargo, que nada más y nada menos, bueno, pues que de Prosper Montañé, que si buceáis en la bibliografía y buceáis en internet o en los viejos libros de cocina sabréis que era un maestro de cocina. La siguiente revisión la llevó a cabo Joel Robuchón, que muchos de vosotros conoceréis a Joel Robuchón, porque todavía está vivo, más vivo que un San Luis, está más vivo que el copón y una mala leche del copón. Este hombre en el año 96 hizo la segunda revisión importante a ese arroz gastronómico que, bueno, pues levanta cátedra, como os digo, desde el año 38 y, como os digo antes, pues parecemos el centro del universo y tal, la cocina española, la cocina nacional y tal, somos los mejores del mundo y tal. Somos unos pitilines, somos unos zarandajeños, somos unos cebollos, unos boronos, porque este libro solamente se puede leer en castellano, como os digo, desde el año 2007. 2007 fue ante ayer. ¿De qué presumimos? Hay que ser más normales en la vida. O sea, afortunadamente está traducido al castellano, que eso es muy importante. Y luego, sobre todo, también lo interesante y lo importante es que la, bueno, pues la revisión y la adaptación de este vicinor al castellano, nada más y nada menos, que fue Santi Santamaría, quien ocupó, bueno, pues tuvo la responsabilidad de hacer esa revisión y de, bueno, junto con la editorial Larousse, bueno, pues ponernos en las manos este libro maravilloso que cuesta en Potosí, pero que realmente vale la pena tener en nuestras bibliotecas. Si no es en castellano, a una edición francesa. Que las hay, muchas, y muy divertidas y muy entretenidas. Esto es un libro de cabecera y un libro que realmente vale la pena y, joder, yo os digo, yo cuando era chaval, una de mis grandes lecturas era tener este libro cerca de la, pues, cerca de la mesía o cerca de la mano y he buceado en él alternativamente pasando páginas y consultando, pues, términos que se te ocurrían y realmente, bueno, yo creo que aunque uno viva 200 años no será capaz nunca de leerse el laruro strámico entero porque habéis visto que es un ladrillo del copón. Bueno, veis en este paquete, o este paquete y tal, sobre este papel de carnicería veis la ternera, la ternera blanca, que es el ingrediente básico para hacer esta blanqueta de ternera. La tengo ya troceada, como veis es una, bueno, pues una ternera de leche, una ternera no tan blanca como esas terneras de leche que gustan comer en Francia, que son terneras, bueno, pues, recentales, terneras que no salen ni a la calle, no salen ni de los establos y no comen nunca hierba. Estas son terneras un poquito más creciditas, pero es verdad que la blanqueta se puede hacer con cualquier producto, se puede hacer con pollo, se puede hacer con cerdo, se puede hacer con pavo, se puede hacer con conejo, se puede hacer sobre todo con carnes blancas. Pero hay una carne en especial, que es la carne que yo os aconsejo que utilicéis, que es la carne de ternera, esta blanca, esta carne blanca que tengo aquí inmaculada encima de este papel. Además, de esta carne me hacen falta puerros, me hacen falta zanahorias, me hace falta una cebolla grande o en su defecto cebollas francesas medianas o pequeñas, laurel que tengo encima de la mesa, tengo tomillo y luego además, bueno, la blanqueta puede llevar muchísimas guarniciones, pero yo la voy a acompañar con estos champiñones, que saltearé una vez que ponga en marcha el guiso. Y luego la salsa, la salsa va trabada con un rousse, que sabéis que un rousse es una mezcla al fuego de mantequilla y harina que tengo aquí y la salsa la ligaremos, además de con ese rousse, la ligaremos con una nata doble que tengo en ese bol que está ahí y luego me hace falta alguna yema de huevo. Lógicamente es un guiso y también necesitaré una botella de vino blanco, un poco de vino blanco y necesitaré un poco de agua. Como os digo, los ingredientes básicos que guarnecen esta blanqueta, bueno, pues tradicionalmente han sido los champiñones, también han sido los nabos, han sido las patatas, han sido las hortalizas blancas. Dados cuenta que al final el nombre de blanket al final es por la blancura de la salsa y por lo inmaculado de la salsa. Y como os digo, es importante que intentéis acompañarlas con ingredientes pálidos y que las carnes sean carnes blancas, a pesar de que podemos hacer blanquetas con carnes más oscuras. Podemos hacer blanqueta con carne de vaca, de vacuno, con carnes más oscuras, no hay ningún problema. Pero es verdad que yo que sé, al final, comilfo, como dice Paul Bocuse, lo importante es utilizar carnes blancas y vamos a hacer esta receta. Una olla, la carne, bueno, pues no pasa como pasaba en épocas de hambruna y en épocas de garra y todas estas historias que la gente no tenía acceso quizás a carnes muy frescas y al final se vendía la carne que se podía vender y no había tanta escrupulosidad como hoy en día. Es verdad que para hacer la blanqueta en los recetarios tradicionales se aconseja colocar la carne, añadir agua, darle un hervor a esa carne, escurrirla, tirar ese agua para que se vayan todas las impurezas, todas las porquerías, para que las carnes no son muy frescas y están un poco peringosas y están un poco ahí como revenidas y toda esta historia, pierdan toda esa podredumbre y esa asquerosidad. Las carnes escurridas y enfriadas en agua y bien lavadas se volvían a meter en la olla, se cubría de agua y ya así se iniciaba la cocción. Vivimos tiempos modernos, tiempos lógicamente distintos en esas épocas de guerra y de hambrunas y todas estas historias y las carnes hoy nos las venden los carniceros en perfecto estado así que no hace falta hacer toda esa operación de blanquear y todo este rollo. Normalmente, sabéis que un estofado lo iniciaríamos con un aceite de oliva, rehogaríamos el aceite, pocharíamos las verduras, la carne y en la blanqueta justo lo contrario. Cocción a blanco. Directamente lo que hacemos es añadir agua. Vamos a añadir un golpe de vino blanco. El laurel. Todo este tomillaco me parece una burrada. Voy a echar un ramillete un poco más discreto. Como veis tengo puerro que puedo añadir entero o puedo trocear. Mejor trocear porque daros cuenta que luego en algunos casos las blanquetas se suelen acompañar con las propias verduras de cocción. Pero en este caso yo voy a hacer una blanqueta sin utilizar la verdura que me sirve para este fondo de cocción que únicamente lo que voy a hacer ahí es dejar el sabor de la verdura porque luego la vamos a escurrir. Y vais a ver que con el jugo filtrado y la carne haremos la receta de polvo guis. Zanahoria. Cebolla que vamos a cortar en pedazos un poco hermosos. Esas cebollas son cebollacas enormes. Unas cebollas enteras demasiado. Tengo el fuego ya alombrado al 9. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es añadir un poco de sal. Vamos a añadir un golpe de pimienta. Vamos a cambiarlo de fuego. Y cubrimos. Se iniciará el hervor y en ese hervor se hará una espumilla por encima de la carne. Es importante con un cazo o con una espumadera retirar delicadamente esa espumilla. Y la cocción tiene que ser pausada, cocción muy suave, cocción muy lenta, entre otras cosas para que la carne no se nos encalle. Y entre otras cosas también para que si la cocción es muy bestia lo que conseguimos es que los trozos de carne al final se rompan y la cocción es un desastre. Tiene que ser cocción muy, muy pausada. Luego, vamos a ver, tenemos el resto de ingredientes, que son los champiñones, la mantequilla, la harina, la nata doble y los huevos que utilizaremos para ligar la salsa al final. Y ahora lo que vamos a hacer es una guarnición, bueno, muy sencilla. Vamos a echar un poquito de fondo de aceite en este sauté. Estos champiñones están limpios, ¿eh? Si utilicéis champiñones más pequeños, mucho mejor. En este caso, esta mañana no había en el mercado champiñón bouton, como dicen los franceses, el champiñón bouton pequeñito. Y lo que voy a hacer es, bueno, pues echar estos champiñones un poco más grandes. Y lo que hago, bueno, pues muy sencillo es hacer cuartos. Como os digo, es una guarnición fantástica para la blanqueta. Igual que esas patatas cocidas, la patata hervida es un ingrediente también muy bueno para añadir a la blanqueta al final. O incluso nabos pequeños. Hay unos nabos, que es el nabo grelot, que es un nabo muy pequeñito con el tallito verde. Que es un nabo también bien limpio y bien pelado. Y salteago cocido en agua, luego lo añadimos a la blanqueta al final. Y es un guiso para relamarse, ¿verdad? Además. Podríamos añadir un poquito de ajo al champiñón. Incluso también podríamos añadir un poquito de chalota. Pero no hace falta, lo vamos a hacer natural. Sin historias. Ahora bien, lo que sí vamos a hacer, al contrario de lo que habitualmente suelo hacer yo cuando hago champiñones. Yo cuando hago champiñones al ajillo y estas historias, no me suele gustar añadir, al contrario de lo que muchas retas dicen, no me suele gustar añadir limón a los champiñones. No me gusta, porque me gusta comer champiñón, que sepa champiñón. Sin embargo, un poquito de limón dentro de estos champiñones vamos a provocar dos cosas. Una, que el champiñón esté más claro, que no oscurezca, que no oxide y quede mucho más blanquito para el guiso, que nos interesa que cuanto más blanco sea mejor. Y luego, además, la acidez de este champiñón, una vez que este champiñón lo metemos en la salsa, sabéis que a mí me suele gustar a las salsas, añadirle un contrapunto ácido, que puede ser de vinagre, que puede ser de zumo de limón o lo que fuera. Así que este limón que vamos a meter en el champiñón va a hacer dos efectos. Como os digo, champiñón blanco, y luego lo bueno es que esta acidez, una vez que estos champiñones los incorporemos a la blanqueta terminada y la blanqueta cocida y cocinada y guisada, y con su salsa ligada lo que hará será darle ese contrapunto ácido que me interesa. Vamos a añadir un poco de sal a estos champis. Vamos a añadirle un poco de pimienta. Si fuéramos cocineros taraos de estos tipos, como en general Otto von Bismarck y tal, como en plan super metódico y tal, le echaríamos en vez de pimienta negra, pimienta blanca. ¿Para qué? Para que las motitas de pimienta no se vean en el guiso. Es un guiso blanco y hay muchísimos cocineros, como os he dicho en alguna ocasión, a los que no les gusta nada encontrarse las motas de pimienta a la vista en los guisos o en las salsas que son claras. La cosa es que como tampoco somos taros hasta ese extremo, nos da igual echar pimienta negra. Si somos muy pitilines, echamos pimienta blanca y así quedará siempre oculta en un guiso de tonalidad clara. Sumo de limón, como os digo, importante añadirlo ahora para que no se nos oscurezcan los champiñones. Y aquí como os digo, podríamos añadir sin ningún problema un poco de ajo, unas charlotas estofadas o lo que nos dé la gana. Vamos a tapar, vamos a bajar un poquito al fuego, vamos a dejar a un 6,5. Esto lo tengo a un 8. Y joder, qué maravilla, ¿eh? Programa, joder, hemos empezado con el auror gastronómico, receta de polvo quiz, champiñones estofándose, blanqueta de ternera, carne de ternera recental, cociéndose en un agua con una serie de verduras. El plato de hoy va a terminar, bueno, gloria bendita, va a terminar sobre ruedas como los patineteros. Esto es la bomba. Mi carne de ternera lista, ya lo veis. ¿Cómo se sabe cuando una carne está grisada? Pues cuando la tocáis con las manos y se rompe como está. Veis, cocción perfectamente a blanco. Aquí no hay ni coloración ni historias. El caldo es traslúcido, tiene el gusto apetitoso de las verduras. Y esto en principio, bueno, pues es una comida un poco como de enfermo y tal, ¿no? Pero nada más lejos de nuestras intenciones que hacer comida para enfermos. El resultado de esto es un caldo, como os digo, muy apetitoso, un caldo de verduras. La carne está blanca, lo que vamos a hacer ahora es la suculencia de ligar esta salsa. Como siempre se ligó en esos recetarios que os he dicho que vienen pues desde el medievo, ¿no? Al final las blanquetas son preparaciones que tienen ya muchos siglos de historia. Hay que intentar escurrir sin que caigan las verduras. Y que aquí en el fondo nos quede la verdura, he quedado traslúcido como veis. Además, tengo aquí mis champiñones, que los he apagado ya porque la cocción ha terminado. Y lo que vamos a hacer es darle forma a la salsa. La salsa de la blanqueta, como os he dicho antes, la base es un rousse. Y un rousse al final es mantequilla. Que no tiene que colorear, insisto, esto hay que hacerlo cocción muy pausada. Acordaros que cuando echamos mantequilla a una preparación que está demasiado, a una cazuela que está demasiado caliente, tiende a avellanar. A avellanar que es coger color. No nos interesa para nada que coja color. Así que yo tengo aquí un tres, justo para que la mantequilla se funda. Vamos a añadir una cucharada rasa de harina. Es verdad que hay gente que es celíaca, que no puede comer, bueno, pues harinas y todas estas historias. Bueno, pues que no liguen, en ningún caso, las salsas con harina. Y que utilicen los elementos, bueno, pues propios para ese tipo de gente que se tiene que alimentar de una manera especial. En este caso, yo lo que les aconsejaría es que trituren la verdura para ligar la salsa. Veis, importante que sea un rousse blanco. Un rousse blanco significa que no tiene que coger color, ¿eh? Muy importante. Y lo que vamos a hacer sobre este rousse, de mantequilla y de harina, es ir poco a poco añadiendo nuestro caldo. Que vamos a colar para que no caiga ninguna impureza, por si acaso. Y lo que vamos a ir haciendo es ir añadiendo aquí el caldo directamente. ¿Veis qué color coge la salsa? Va cogiendo un color claro. Tiene que ir hirviendo muy lentamente. Esto no es una bechamel, ¿eh? Pero daros cuenta que aquí hay harina y esto tiene que hervir a fuego muy suave, muy pausado, por lo menos durante unos 8 o 10 minutos. La salsa no tiene que quedar tipo mayonesa y tal, en plan súper ligada. No tiene que quedar una salsa muy liviana, una salsa muy ligera, pero una salsa que al final tenga textura de, bueno, pues de poder untar con pan. Y sobre todo una salsa que daros cuenta que al final vamos a ligar con un poco de nata doble y con un poco de yema de huevo. Así que en ningún caso nos tiene que quedar un engrudo, justo lo contrario. Tenemos que apostar por salsas estiradas. Y salsas estiradas significa salsas un poco velarinas, salsas que se deslicen, no engrudos tipo mortero minero. Ni pa' Dios. Os he dicho antes que parte de estas verduras las utilizaremos para, bueno, pues para añadirla a la blanqueta al final. Voy a apagar esto porque lo tengo ya caliente. Y como os digo, en un segundo volvemos con estas zanahorias escurridas por un lado. Vamos a volver con esta salsa, bueno, pues realmente cocinada, que habrá hervido durante unos 8 o 10 minutos. Y vamos a juntar todos los ingredientes. La carne escurrida, vamos a condicionar la salsa bien, vamos a añadir, bueno, pues esas zanahorias, esos champiñones. Y sabéis, como os he dicho antes, que uno de los ingredientes fundamentales para acompañar la blanqueta, igual para comer menos pan, es rodearla de un buen arroz blanco. Así que vamos a comer, vamos a hacer un arroz blanco muy sencillo, que nos va a servir para que luego podamos comer la salsa de la blanqueta directamente con ese arroz que chupará la salsa. Y así comemos, pues un poquito menos de pan. Tampoco hay que abusar. Hemos dicho que íbamos a hacer un arroz blanco. Muy importante, acordaros, cuando vino Ricardo Sanz de Kabuki al programa, hay que hacer lo mismo que hizo él con el grano de arroz, que es en un colador frotarlo bien y lavarlo bien en agua, bien lavado. Si hacen falta dos o tres aguas, lo lavamos en dos o tres aguas hasta que el agua salga limpia, cristalina. Y cantidad y media de arroz de agua. ¿Qué vamos a hacer con este fuego? Bueno, echarle sal, un poco de sal, ponerlo a 1,8 más o menos y que empiece un arbor de medio a fuerte. Tenerlo 3 o 4 minutos a fuego medio fuerte. En el momento que pasan 3 o 4 minutos, bajamos la cazuela al mínimo y lo dejamos otros 10 minutos. Y a los 10 minutos lo que hay que hacer es tapar y dejar reposar unos segundos en una esquina. Veis el arroz acabado en un santiamén. Y ahora, es un arroz blanco tonto, sin más, ¿eh? El lavado del grano lo que hace es que luego el grano quede, bueno, pues un poquito más entero, un poquito más suelto. Lo ligaremos con un poquito de mantequilla y será la guarnición extraordinaria para esta blanqueta. ¿Veis? La salsa ha cocido ya 8 o 10 minutos. Tiene una textura de salsa estirada, no de engrudo, ¿eh? De salsa estirada, ya lo veis. En esta salsa apetece untar el pan, además huele muy bien. Y ahora lo que haríamos es, vamos a comer la blanqueta ahora mismo. Si no comemos la blanqueta ahora mismo, lo que hay que hacer es añadir aquí la carne escurrida. Y lo que deberíamos hacer es, bueno, pues dejar esta carne aquí 5 minutos y guardarla en la nevera. O apartarla o lo que fuera. Solamente en el momento de comer, lo que hay que hacer es calentarla de nuevo. Si no lo vamos a hacer de seguido, que es lo que vamos a hacer ahora, hacerlo de seguido. Pero si no lo vais a comer seguido, lo que hacéis es apartáis, dejáis el tiempo que haga falta. La volvéis otra vez al fuego, de la nevera o de temperatura ambiente me da igual. Le dais un hervor que tenga esta textura. Y ahora lo que hay que hacer es apagar el fuego. Importante, ¿eh? Apagar el fuego. Y añadir en un bol aparte una cuchara generosa de nata doble. Y lo que vamos a hacer es añadir, bueno, pues una yema de huevo a esta nata doble. Lo que vamos a hacer es batir esto. Hacer una mezcla. Y con el fuego apagado, fuera del fuego, lo que vamos a hacer es ligar esta blanqueta, bueno, pues con esta crema y con esta proteína de la yema de huevo. Tengo el fuego revolucionado aquí, pegando unos pitidos del copón. Fuera esto, acordaros que os he dicho que íbamos a recuperar las zanahorias. Que están aquí. Se las añadimos al guiso. Y lógicamente, también vamos a añadir al guiso estos champis que están aquí en su punto. ¿Veis? Que están más claros de lo habitual. Porque como os he dicho, nos interesa que el champi no coja color. Y que quede blanco. La goma, acordaros que es buena para esto, para recuperar los jugos. Todo para dentro. Vamos a apartar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Y en unos segundos, con ese arroz ya terminado, vais a ver lo que es una blanqueta emplatada. Un espectáculo. tunizo, por Estados Unidos. Bueno, arroz suelto, listo, colocamos un poco en el fondo, tampoco mucha cantidad, pero que haga un poco de base, así es suficiente. Y luego lo que vamos a hacer sobre este arroz, es acomodar nuestra blanqueta de tarnera. Es importante que haya, lógicamente, unos pedazos de carne, pero bueno, al final que haya champiñón, que haya, sobre todo salsa, porque esa salsa al final lo que va a hacer es caer sobre este arroz que hemos puesto en la base, y esto no hace falta ni pan, esto se come con cuchara. Vamos a poner un poquito más de champiñón, y como os digo, un poco más de zanahoria por este lado. Y luego es importante esto, bueno, pues añadirle salsa. Ya veis, ¿no? Salsa blanca. Cuanto menos cocción le deis a la mantequilla, la salsa quedará muchísimo más inmaculada. Y poco más, en segunditos, sabéis que es viernes y vamos a ir con nuestras barriendongadas. Un poquito de cebollino picado. Y no me voy a resistir. Añadirle un poco de ciprienta. Tiene una pinta de becobón. Viva la barriendongada en Munda. ¿Sabéis que es viernes? El viernes terminamos con las barriendongadas. Orequi de Amoroto me dice, ahí va este secreto inconfesable. Hace un mes decidimos emularte y un amigo y yo improvisamos una guarriendongada muy chic. Consiste en untar nocilla en dos rebanadas de pan de molde. Y entre las rebanadas de pan con la nocilla poner un poco de bonito atún de lata. Preferiblemente de la marca Calugo. Un poco de cebolla picada o en rodajas. Y para rematar una cucharadita de las tuyas de mostaza en el centro. Y para acompañar, un buen trago de la bebida que quieras. Hasta que lo pruebes no nos quedas. Pero estaba cojonudo. Gora Euskadi y viva Rusia. Pues vale, viva Rusia y Gora Euskadi. David de Elizondo Zaragoza con Exion y tal. Esto ya en plan, joder. Zoriona por el programa. Antes de nada, te mando esta guarriendongada. Te diría que es de una amiga, pero estas cosas ya no cuelan en la tele. Je, je, je. Por las mañanas para almorzar, lo mejor del mundo es coger una rebanada de pan. Tajada como se dice en Aragón. Se tuesta bien, se le pone encima mayonesa, la sal de la vida. Joder, maravilloso. Y se espolvorean frutos secos por encima. Mejor los que son revueltos, que vienen variados. Si ya lo quieres bordar, le echas por encima del conjunto un poquico de aceite de oliva virgen, que si es que te gusta, ya lo flipas. Lo he probado con queso en vez de aceite, dejando que se funda encima y también está bastante bruto. Lo que soy, soy unos brutos del copón. Y bon de Donosti. Te mando una guarriendongada que no lo es. En realidad es un sándwich que te cagas. Desarrollado en varias tardes de dominio de resaca, con la ayuda de mi hermana Nerea. Y como no, de sus resacas. Pan de mole tiernito. Dos albóndigas con su salsa. Un quesito de la vaca que se ríe. Una hoja de lechuga aliñada. Patatas fritas de bolsa. Pones todo junto y lo aprietas bien hasta romper las patatas. Si quieres le puedes poner la mariconada esa de la tabasca o algo de Perlens. Ese sándwich es como tú, le va bien todo. Bon appétit chapelleun. Y finalmente, esta que vamos a poner en marcha, que es de Ñigo Teiza, también de Donosti. Mi guarriendongada preferida. Cuando era joven, la mejor merinda del mundo. Lo tuve que dejar por mantener el tipín y tal. Esto no lo cuentes. Es el bocadillo de mantequilla o margarina. Preferiblemente margarina hartúa y tal, que he traído aquí. Con un limón entero. Preparación. Se abre el pan por la mitad y si le echa el zumo de un limón frío, viene exprimido. Si chorrea, mejor y tal. Este está más loco que el copón. Y encima, una buena cantidad de margarina hartúa. A temperatura ambiente, la sensación de morder el pan crujiente con el interior blandito y sabor a el limón chorreante y la margarina es indescriptible. Que nadie lo pruebe porque es adictivo. Estáis más locos que el copón. Espero que la gente de hartúa nos mande un lote, pero no de productos, sino de botellas de champán y de Percebe y Cigala, porque rollo margarina no nos hace mucha gracia. Y a ver, a verle qué va el rollo. Esto será un moco hordo que te hueles. Os quiero mucho. Acordaos que el lunes volvemos con una nueva edición de Robin Food Atacuana Manu Armada. Acordaos que os quiero un huevo. Acordaos que soy vuestro cocinero favorito, David de Jorge Cisabarrena. Este cachalote queda por concluido el programa de hoy. Una mierda de la otra. Mucho mejor el bocatacho de ese guamprona. Agur.